Informativo CBC se restringe el aprovechamiento del recurso debido a que este ecosistema se encuentra en diferentes estados de intervención y desarrollo Existen algunos sectores que están realmente en un grado de intervención bastante grande que requieren tratamientos de rehabilitación de restauración y otros sectores donde se puede plantear un uso sostenible Hay unos que se encuentran muy bien conservados por toda la gestión que hace la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la ayuda de los consejos comunitarios pero hay otros que se ven un poco más sujetos a presión, por ejemplo, de aprovechamiento forestal de intervenciones para desarrollo de proyectos productivos que estarían un poco más degradados pero estos digamos que están muy cerca de las áreas urbanas como de Buenaventura Ante esta situación, desde el año pasado la CBC realizó un convenio con la Universidad del Pacífico y con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible AsoCards se instalaron en diferentes cuencas del Pacífico Valle caucano 12 parcelas de monitoreo con el fin de tener información permanente y sistemática acerca del estado y evolución de esos ecosistemas Nuestra labor es básicamente estaría en varios frentes en tener una información actualizada a través de lo que es el monitoreo actualizar el diagnóstico a través de lo que sería el estudio de caracterización y de zonificación del manglar y trabajar mancomunadamente con las comunidades en la concertación de unos planes de manejo Es importante destacar que en este momento en el área de jurisdicción de la CBC se tienen 32.000 hectáreas de manglar del litoral Valle caucano Gracias 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 Gracias